Nosotros estamos celebrando el mes de la herencia afroamericana y queremos que conozcan a Ekrama Marche, una chica que creó una serie animada para representar las batallas diarias de una jovencita afro-latina. Con esto, ella está logrando demostrarle a los niños afro-latinos que sí tienen un bello lugar en su comunidad. Hola, me llamo Ekrama Marche, soy mexicana y dominicana y soy la creadora de Hello Black Mexican, es una caricatura telenovela que se trata de mi vida y las batallas que enfrenté siendo afro-latina. Creí Hello Black Mexican porque quería ver contenido que representaba a afro-latinos porque yo de chiquita tenía muchas preguntas de quién era, de dónde vine, por qué soy oscura. En Hello Black Mexican, la protagonista Ekrama está atendiendo primaria. La primera temporada ya está bien confundida de quién es, está teniendo un crisis de identidad. Yo quisiera tener mi pelo como tú. Para ella ser afro-latina es algo que ella está increíblemente orgullosa de ser. Tenemos maestros, papás, niños que nos están mandando mensajes diciéndonos muchas gracias por crear esta serie. Yo quiero que Hello Black Mexican represente unidad, igualdad, conciencia. Creo que es importante hacer contenido que representa afro-latinos porque de chiquita nunca veía algo positivo con alguien que se veía como yo. Tomé esta oportunidad para hacer una caricatura de afro-latinos para esos niños o niñas que han de estar confundidos con su identidad y que vean esta caricatura y se sienten que sí tienen un lugar en esta comunidad. Y digan, ah, esa soy yo. Qué belleza. Qué lindura. Muchísimas gracias, Ikrama. Que sea el ejemplo. Yo tengo dos sobrinitas que son de descendencia afroamericana, mi Zoe y mi Ivana, que siempre están viendo el programa, por cierto. Y antes tenían el complejo del pelo, que generalmente a todas las niñas les pasa eso. Y yo, no, 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 ¿qué estás diciendo? Si eso es lo más lindo que tienen. Pero crecemos con unas ideas tan tontas que se las pasamos a los niños. Entonces, ahora, qué bueno que hayan mujeres como esta y Ikrama Marche para poder decirle a los niños, hey, it's okay. Y como bien dice, es cosa de cultura. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando yo me criaba, le llamaban a ese tipo de pelo. Lo habíamos comentado aquí en el show anteriormente, le llamaban pelo malo. Así que una perspectiva muy mala que tenemos sobre eso. Cuando cualquier pelo, un buen pelo, o sea, simplemente es como nació uno. Así que la importancia. Bueno, el mío no lo has visto en la mañana. La importancia de aceptarse y de querer aceptar como uno puede. Gracias. 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 Gracias.